El alcalde de Lorca, Francisco Jodar, y el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, José Miguel Monge Carrillo, junto con el presidente de la Oya Lorca Club de Fútbol, Luis Jiménez Moya, han visitado esta mañana las obras que se están ultimando de lo que será la ciudad del fútbol de la Oya, que se está construyendo fruto de la colaboración de esta entidad con el Ayuntamiento en el campo de fútbol de los Toyos y su entorno. El alcalde ha agradecido la inversión realizada por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en esta obra que ronda los 700.000 euros, a la que se suma a las ya efectuadas en el Artes Carrasco por valor de 250.000 euros y en el Mundial 82 por valor de 180.000 euros. Esta visita a las obras del complejo, vamos a llamarle ya un complejo deportivo de los Toyos en la Oya, una inversión realizada por la Federación Murciana de Fútbol, una inversión la que se hace hoy aquí en los Toyos, evaluada en 700.000 euros, con la creación del césped artificial en el campo principal, los dos campos auxiliares de fútbol 7 que también van a estar dotados de ese césped artificial, el arreglo que se hace en los vestuarios, el vallado de todo el complejo, una instalación de fútbol importante en Lorca que se une a otras apuestas también de la Federación Murciana de Fútbol, una inversión que se hizo también en el Artes Carrasco por importe de 250.000 euros y en el campo de fútbol denominado el Mundial 82 por 130.000 euros, que también se han invertido en la reparación del césped artificial y otras instalaciones de ese campo de fútbol. La instalación de césped artificial en el campo de fútbol 11 está ya terminada y se están adecuando los vestuarios que ya fueron ampliados y mejorados por el Ayuntamiento en la legislatura pasada y junto a esas inversiones se están creando dos campos de fútbol 7 de césped artificial anexos al de fútbol 11 y acondicionando una zona de aparcamiento para coches, así como están cerrando todo el perímetro de las instalaciones. Todas estas obras se esperan que estén concluidas en el plazo de dos meses y sean inauguradas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Estoy sorprendido de lo bien que se está quedando y estoy esperando ya expectante para ver si en el próximo mes o en los próximos dos meses conseguimos ya tenerla cerrada y poder inaugurarla. En cuanto a inauguración, ya hay que pensar en la inauguración. ¿Calculas en un par de meses más? Sí, la idea es hacerlo en marzo porque más o menos las obras van a estar terminadas en esa fecha y después queremos que vengan a Ángel María Villar y inaugurarlas. Entonces creo que Ángel tenemos elecciones ahora en marzo y una vez que salga elegido nuevamente, porque están convocadas las españolas desde el día 2, yo calculo que será la primera quincena, pues será después de la primera quincena. Y poner la fecha de marzo es porque él se comprometió conmigo a venir a inaugurarles. Él quiere venir a Lorca y pasará el día aquí. Comerá con nosotros, inauguraremos esto, estará con el alcalde, daremos una vuelta por Lorca y se inaugurarán y ya se marcharán. Eso es lo que tenemos que intentar, sacarle después. Primero inauguramos y después le sacamos. Vamos a inaugurar con algún partido local, no sé si algún partido de la selección murciana o algún evento de ese tipo. Y luego intentaremos aprovechar el momento emotivo, Ángel, a ver si le sacamos algún partido de la selección española sub-21 o sub-18 o algo así, para empezar por ahí. Por eso ya nos toca a nosotros bajarnos al presidente de la española cuando venga. Por último, el presidente de la Olla Lorca Club de Fútbol le ha agradecido el apoyo y el esfuerzo realizado por parte de la Federación Murciana de Fútbol y espera que dentro de muy poco espacio de tiempo estén disfrutando de esas instalaciones toda la escuela del equipo de la pedanía lorquina. La verdad que es de agradecer todo lo que han hecho todos los años estos atlas que llevamos de tramitación, de instalación del campo de césped artificial. Al fin y al cabo se va a llevar a cabo más de lo que nosotros teníamos previsto del campo de césped artificial, del fútbol 11. Se va a hacer la instalación de dos campos de fútbol 8 y se va, como he dicho antes, también ahí abajo, un lavado de cara muy, muy importante a todas estas instalaciones. Bueno, se va a quedar un complejo deportivo muy interesante aquí. Bueno, y yo como presidente de este club, de la Olla Lorca Club de Fútbol, pues poco más me queda que decir que es agradecer al Ayuntamiento de Lorca, a la Federación Murciana, a la Federación Española, a toda esa gente que ha hecho posible que hoy sea un día grande aquí en esta pedanía de Lorca y se pueda practicar aquí el deporte y toda esa escuela de fútbol que tenemos ya más de 200 niños y, como no, por toda la gente de Lorca y todo lo que sea posible aportar, que utilicen el deporte aquí en Lorca. ¡Gracias!